Mauricio Castillo, humorista y actor mexicano, desató polémica en X luego de que se difundieran unas capturas de pantalla donde se refiere a Lady Corrales como provinciana y cagada. Los supuestos mensajes del comediante contra el influencer le valieron acusaciones de misoginía, machismo, violencia de género y hasta acoso. Todo comenzó cuando Corrales, ex colaboradora de RMX Radio, realizó una visita al mural de José Clemente Orozco en el Museo Nacional de Artes de la Ciudad de México. Al abordar sus impresiones sobre la obra en una publicación, el comediante explotó, tachándola de ignorante. Orozco, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Acabas de faltarme al respeto durísimo, Mauricio. Por cierto, me gusta más Siqueiros. Desde tampoco sé nada porque soy una mujer idiota, escribió la influencer en tono irónico. Al respecto, Mauricio Castillo, que actualmente es artista plástico, le contestó. Orozco es el artista más importante del siglo XX según muchos especialistas y su obra maestra está ahí donde vives. Si Siqueiros te gusta más, el problema es tuyo. El poliforum te va a encantar. ¿Sabes dónde está? Te informo. Para tratar de terminar con la controversia, Corrales decidió ignorar los comentarios del expresentador de otro rollo, pero el conflicto no paró ahí y escaló a una charla por medio de mensajes privados, los cuales fueron exhibidos por la misma Corrales. En las imágenes se observa que Mauricio Castillo le hace comentarios como provinciana. Estás cagada y en repetidas ocasiones le insinúa que no conoce nada sobre los lugares de arte que hay en la Ciudad de México. Lady Corrales le solicitó al comediante que la dejara en paz, pues ya no quería discutir. Sin embargo, Castillo insistió en arremeter contra ella hasta que se hicieron públicas las conversaciones. En otro tuit, la influencer exhibió que el humorista incluso le habría contactado en WhatsApp para seguirla insultando. A unas horas del escándalo, René Franco informó que Mauricio Castillo aparentemente fue hackeado en Twitter AhoraX, dejando entrever que él no realizó los comentarios contra Lady Corrales. Y sin dar más explicaciones, el humorista mexicano desactivó su cuenta oficial en la plataforma.